Seguramente ya todos hemos visto el video de esta ejemplar uribista. ¿Con ese simio a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro cuando un guerrillero nos está gobernando? ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los febles y ahora qué? ¿O Diosdado Caballo? Esta güera está loca. Incluso el mismo Gustavo Petro se refirió a esta mujer. Dijo que este odio racista es irracional. Es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre. Refiriéndose claramente a lo ocurrido en Alemania. Gustavo Bolívar también compartió las imágenes de esta mujer. Calificando de decepcionante el nivel de la oposición. Y también le tiró esta puya a Marbel. No hay derecho. El terreno que ganó el racismo con la injuria de Marbel a nuestra vicepresidenta. Ante las palabras de la marchante uribista. La periodista Mónica Rodríguez preguntó. Ve y sí. ¿Qué ha dicho Polo Polo de estas declaraciones? Y compartió también las palabras de Gabriel Cifuentes. Quien preguntó si el congresista por las negritudes. Miguel Polo Polo. Ya salió a rechazar las agresiones racistas de la marcha de ayer. Al margen de sus creencias políticas. Su curul está al servicio de las negritudes. Sus derechos y su dignidad. Su silencio es injustificable. Pero a Polo Polo esto le pareció una bobada. Y le respondió. A ver presentadora discontinuada. ¿Qué ha dicho usted de la masacre de los negros que hay en el Cauca? Impulsada por los despojos del CRI que apoyan a su presidente Petro. Nada. En vez de estarme preguntando bobadas. Exígele a su vicepresidente que defienda las tierras de los negros caucanos. Mónica Rodríguez no se quedó callada. Y preguntó. ¿No se supone que se hicieron elegir para representar y defender a las minorías de este país? Lo mínimo es exigirles. Los que votaron por ellos y los que no. Sus sueldos se pagan con nuestros impuestos. Pero sale uno a deber y con insulto de por medio. La indecencia plena. El representante a la cámara le respondió. Dijo. A ver izquierdistas. Yo no tengo que responder. Ni soy responsable por el racismo de un individuo. Ni tampoco pueden generalizar la marcha diciendo que todos lo eran. Les dejo este video donde muchos blancos le expresan cariño a un negro. Los verdaderos racistas acá son ustedes. Yo creo que la verdadera racista es esa señora. Y usted que calla ante tales insultos. Un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede también un negro? Finalmente la periodista compartió el gif de Nicolas Cage junto a la frase. Devolver el trino con intento de insulto es evadir la táctica de siempre. Cuando se enfrentan a preguntas necesarias y honestas. Pero no le daremos bombo al personaje. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No, la mayoría son los negros. ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania. Cruzó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo?